...de Consejo de la Magistratura, nueva fecha para la elección del juez que tiene que determinar la constitucionalidad de la Ley de Medios. Se acaba de reunir la Comisión de Labor y determinó que el 25 de octubre a las 10 de la mañana se reúne todo el plenario del Consejo. En ese plenario hay que votar para designar, entre otros, al famoso juez del juzgado número 1 en lo civil y comercial. Ese juzgado tiene que definir si el artículo 161 es constitucional o no. Recordemos que esta designación de este juez está tremendamente trabada porque ni el oficialismo ni la oposición tienen quórum. Estamos 9 a 5 para el oficialismo. En el Senado, lo estamos viendo a Gerardo Morales, por otra parte, se está discutiendo el voto a los 16, pero hubo una moción de preferencia del oficialismo y ahora están discutiendo la Ley de Medios. Increíble. ¿Ven qué? ¿Cómo está en la agenda el gobierno querer hablar permanentemente? La Ley de Medios los tiene. Bueno, es un tema importantísimo. Lo que quieren hacer, mientras lo vemos a Gerardo Morales, los senadores kirchneristas, es aprobar un proyecto de declaración. ¿Para qué? Para instar a la Suprema Corte de Justicia a resolver de manera urgente esta situación que estamos explicando, de vacancia en el juzgado que debe resolver la Ley de Medios. ¿Se entiende lo que estamos explicando? Es decir, quieren aprobar una moción, un pedido, le quieren hacer un pedido a la Corte para que intervenga porque los consejeros no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque ayer la Corte dijo, o dejó traslucir, que no iba a responder a este pedido que había hecho Alac. Sí, sí, dejó trascender. No lo dijo, apareció en algunos diarios de hoy que la Corte no se va a pedir al respecto. Ahora lo que hace el Senado, o el oficialismo dentro del Senado, es querer lanzar un proyecto de declaración para instar a la Corte a decirle, muchachos, por favor, ya que se expiden tan rápido con otras cosas, como el aborto, cosa que está muy bien, háganos el favor de expedirse sobre esta cuestión que es urgente para nosotros, que es designar a un juez para que se expida, a su vez, sobre el artículo 161. Ahora, si expuso la fecha del 7D, ¿por qué no se expide? No, porque son dos cosas distintas. La Corte a la cautelar, claro. El 7D vence la cautelar, y se supone que ahí el gobierno puede llamar a esta desinversión y llamar a concurso público en caso de que los grupos de medios no hagan la desinversión por sí solo. Otra cosa es esto, que está faltando el juez del juzgado, el civil y comercial número uno, para definir la constitucionalidad del artículo 161. Bueno, sigue faltando, está trabado en el Consejo de la Magistratura, y como no se ponen de acuerdo oficialismo y oposición, el gobierno directamente le pide a la Corte una mano, a la Corte Suprema, para que intervenga. Lo está haciendo mediante el Ejecutivo, y ahora también mediante el Poder Legislativo, con este proyecto de declaración que van a sacar en cualquier momento. Después te cuento también, porque quieren sacar un proyecto que se llama Persaltum, que es de Cristina, el famoso Persaltum, que es pegar el salto, para que directamente la Corte intervenga y ordene y falle, o sobre la cuestión de fondo, que es el artículo 161, o directamente sea la Corte la que designe el juez para fallar sobre la cuestión de fondo.